Hola amigos, soy Sandra Eichler y estoy súper contenta de arrancar con este proyecto que hace rato tengo en la cabeza. Y la idea es crear este espacio para artistas en cualquier parte del planeta. 11 minutos con cada uno de ellos para que nos cuenten, para que muestren su arte y nosotros poderlo gozar, ver cómo lo hacen, qué hacen y se expresan como ellos quieran, no hay limitaciones. La mejor parte, vamos a quedar conectados con los que más querramos o con todos o con el que usted quiera a través de sus redes que siempre van a estar acá en el canal para que usted los localice. Quiero agradecer especialmente a Boyacá Siete Días y sobre todo a José Ricardo Bautista por su apoyo incondicional y porque le encantó la idea también. ¡Disfrutémoslo! Bueno, y les cuento que no podría empezar mejor con este primer programa que con un gran invitado, un guitarrista de fama mundial, José Luis de la Paz. Además de eso, es experto en las tres disciplinas del flamenco y ha participado con grandes orquestas en todas partes del mundo. Fue discípulo desde los 15 años de Mario Escudero y además de eso apareció en el libro de Félix Grande en Agenda Flamenca. Fue también el director musical del ballet Cristina Hoyos. Yo lo conocí en un concierto acá en el sur de la Florida con la Orquesta Sinfónica y normalmente suelo salir corriendo al parqueadero para no ser las grandes filas. Sin embargo, esta vez dije, no, esperemos que quiero conocerlo porque de verdad sus notas te llegan al alma, no solamente por su virtuosidad. Lo conocí y es una persona amable, generosa, humilde, supremamente inteligente. Hoy en día tengo el orgullo de representarlo y no quiero decirles más. Véanlo ustedes mismos. Me dejan sus comentarios abajo porque lo van a gozar. Hola queridos amigos, me llamo José Luis de la Paz, soy guitarrista flamenco y compositor y vengo de Huelva, una ciudad muy pequeñita que está en el suroeste de España. Empecé en la guitarra casi por pura necesidad porque mi padre me había regalado una guitarra cuando yo era muy chiquitín, tenía apenas tres meses, estando viviendo en Marruecos, que fue mi primera etapa de infancia. Desde entonces he tenido guitarra y mi padre tocaba algunos acordes y bueno, con él yo lo veía él tocar y yo pues trataba de imitarlo. Fue ya en Huelva cuando tendría seis o siete años que empecé a tomar clases con algún profesor de allí, que eran aficionados al flamenco, empecé a entrar en el mundo de las peñas, en el mundo de los festivales flamencos. Poquito a poco fui aprendiendo y bueno, con 14 años tuve la suerte de estar en la final de un concurso muy importante que está en Jerez de la Frontera y fui finalista en ese concurso y a partir de ahí, bueno, con la guitarra ha estado conmigo siempre de una manera profesional desde entonces prácticamente. Fue poco después que yo conocí al maestro Mario Escudero. Mario fue mi mentor. Mario fue la persona que me trasladó el legado de la guitarra antigua de concierto. Sí, tuve oportunidad de estar con él casi cinco años recibiendo prácticamente el legado de la guitarra andaluza, la guitarra española y la guitarra flamenca de concierto. Sobre todo, para mí creo que ha sido muy importante porque ha marcado mucho mi personalidad y mi forma de tocar, a diferencia de otros guitaristas de mi generación. Esto me dio una perspectiva muy interesante porque al mismo tiempo que esto ocurría, Paco de Lucía revolucionó la guitarra flamenca. De alguna manera, por mi propia generación, yo estaba metido en ese gusto musical y en esa nueva forma de expresión, pero al mismo tiempo estaba recibiendo toda la disciplina de la guitarra antigua de concierto. Hay momentos decisivos en mi carrera, que es cuando Cristina Hoyos me llama para formar parte de su ballet, componer música y ser primer guitarrista. Esto me llevó a hacer giras con ella mundialmente con un ballet de 25 personas. Lo más importante en este tiempo fue cómo balancear el toque para el baile, que es mucho más agresivo, con el toque para el concierto. Y me exigía muchas horas de trabajo personal que fueron decisivas para crear mi nueva forma de tocar. Yo creo que una gran parte de mi estilo está basado en esa forma en la que pude combinar elementos de la guitarra de concierto para el baile y elementos del baile para la guitarra de concierto. Definitivamente fue una etapa de muchísimo crecimiento y de mucha creatividad. Bueno, llegué a Miami en 2011 y desde entonces me di cuenta enseguida que Miami es una ciudad que se caracteriza por la multiculturalidad. Para mí ha sido una fuente de riqueza para poder expresar lo que siento y lo que quiero y mi forma de ver el mundo a través de la guitarra, utilizando parte de esas sonoridades y esas nuevas cosas que voy viendo en el camino. Creo que es muy interesante para un músico de fuera, un músico que no tiene el contexto cultural nuestro, entender de dónde vienen estos códigos, cómo funcionan, cuáles son esas estructuras que de repente nos hacen cambiar de ritmo y pareciera que estamos improvisando pero realmente estamos respondiendo a un código. todas estas cosas que ocurren en el flamenco que la mayoría de los músicos de otras músicas les encanta pero no saben cómo funcionan. Eso es lo que yo creo que es más importante enseñar, aparte de enseñar la parte del repertorio y la parte del trabajo técnico. Eso es lo que yo creo que es más importante enseñar la parte del repertorio y la parte del repertorio y la parte del repertorio y la parte del repertorio. Eso es lo que yo creo que es más importante enseñar, que es más importante enseñar la parte del repertorio y la parte del repertorio y la parte del repertorio. Eso es lo que yo creo que es más importante enseñar la parte del repertorio y la parte del repertorio y la parte del repertorio. Si os gustan mis músicas podéis seguirme en www.joseluisdelapaz.com y podéis encontrarme en las redes sociales como Joseluis Guitar. Os mando un saludo muy grande y espero encontrarme con vosotros en el camino. Muchos besos, muchos abrazos. Gracias. 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 Quédense acá conectados. Suscríbanse. Dejen los comentarios. Me cuentan cómo les parece. Y nuestra próxima cita también tiene un invitado muy especial. Recuerden. Recuerden, los invito a hacer arte en C-Arte. Gracias. Dejen los comentarios. No, 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 no. ¡Gracias!